Miro su carácter y su estilo, seriedad en el trabajo, es el corte lo marco Siempre apilado con los grandes en la escuela de su padre porque así se lo enseño Pero en cuestión de defenderse agresivo es el señor De Cancú viajaba hasta Tijuana, no le tiene los problemas porque nunca se ha enredado Dos países siempre lo respaldan porque lo hacen sin errores, lo demuestra trabajando Y confía ciegamente en Lino porque nunca le ha fallado Buscan los chilandos en Tijuana y vinieron avanzando, no llegaron a la cita Para esto se ocupa un buen cerebro, no me disculpa si lo tengo y bien puesta la camisa Pero tengo gente que me avisa cuando llega la visita Quieren inventarme unas historias no encuentran, no ven la forma de subirme a su camión Y se regresaron al DF con la cola entre la pata porque nada se encontró Vayan del informe a sus mayores de la nueva conclusión Me gusta vivir entre los lujos, entre Rolex de diamantes y trajes de chubopo Traigan un 21 de bucanas pa' festejar con la banda Primo ya se amaneció Primo ya se amaneció Y que vengan a su mamá 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 Buscan los chilandos en Tijuana y vinieron avanzando, no llegaron a la cita Para esto se ocupa un buen cerebro, no es mi culpa si lo tengo y bien puesta la camisa Pero tengo gente que me avisa cuando llega la visita Gracias por ver el video